Vamos a embarcarnos en una nueva aventura y esta vez vamos a ir al Colca Por mi parte, yo no conozco, me han dicho que llegas a Yankee, no conozco la verdad Ahorita estoy saliendo de Arequipa recién, por Ciudad de Dios, Ciudad Municipal, Cono Norte Rumbo a Yura, y supongo que por ahí me ubicaré para ver cómo llego hasta el Colca El Misty se mira más chiquito desde acá atrás La cosa había sido así, allá miran, a ver, vamos a ver Por allá está el peaje, entonces del primer peaje, como yéndose a Julia acá, va a haber un desvío Que es a mano izquierda y ahí clarito dice hacia Chivay, por ahí tienen que meterse Yo vine por ahí y vine acá, acá hay un pequeño como restaurante Donde puedes tomarte infusiones, pues no, café, té, mate de coca Y luego seguimos nuestro camino por la ruta llamada AR-109 ¡Mira unas llamitas! Hemos llegado al Bosque de Piedras, ¿por qué le dicen Bosque de Piedras? A Pachetas, le puede ser igual, a Pachetas le dicen A Pachetas le dicen A Pachetas le dicen A Pachetas le dicen Y todos descansaban acá Ah, es como un lugar de descanso, un lugar de relajo antes de continuar el camino Entonces yo voy y pongo mis pedritas y hago mi deseo Todos los visitantes ponen su deseo Ah, le pongo mi deseo Puedes coger cualquier lugar Pero que estén en el suelo las piedras En el suelito Ajá, que estén, que no estén unos sobre otros Ah, ya Ah, entonces por eso se le dice Bosque de Piedras Y acá también se observan los volcanes Miradores de los volcanes Y este lugar en sí, ¿cómo se llama así? Patapampa Patapampa Ahí está el mirador de los Andes, tramo de la cordillera volcánica Claro, Patapampa, estamos ahorita a 4.910 metros del mar Así que ya estamos en el mirador de los Andes, tramo de la cordillera volcánica en los Andes centrales A 4.910 metros sobre el nivel del mar Este mirador se encuentra entre Chivay y Arequipa Y es posible ver los volcanes Misti, Chechani, Sabancaya, Ampato Viendo las placas de aquí y casi al frente los volcanes La mayoría de las visitas hacia el Colca o hacia Chivay Pasan por aquí los turistas y son para tomarse fotos o simplemente estirar las piernas ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de ver el mirador de los volcanes y las placas de los volcanes Nos vamos a adentrar acá al bosque de piedras para poder hacer nuestra rumita de piedras y poder pedir nuestro deseo Eso sí, la señora nos dijo que no destruyamos otras rumitas de piedra para construir la nuestra Ya que nos irá mal por destruir el deseo de otra persona Y ahí está Encontré estas piedritas Listo Quedó ¡Ojalá se cumpla! ¡Ojalá se cumpla! ¡Uy! ¡Se nubló! Luego de eso seguimos el camino hasta llegar a Chivay Ahora Este, dice que tenemos que ir para el Valle del Colca a la izquierda Ya que he llegado justo para la hora del almuerzo Yo creo que amerita ir a ver qué tal sirven acá Encontraré picantes Un triplecito Por ahí encontraré un rocoto relleno, pastel de papa O cosas netamente del lugar Vamos a ver ¿Qué tienen en el remanso del Colca? Buffet Restaurante Campestre Entonces vamos a ver cómo está Ojo que todo acá es buffet O cada buffet está a 40 soles 40 soles Puedes dejarte lo que quieras Tenemos acá el buffet Así que toca buscar nuestra mesa Tienen ensaladas Diferentes tipos de ensaladas El señor ceviche Diferentes tipos de caldos Arroz Mira, ahí lo hemos saltado Hay rocoto relleno Un mini rocoto relleno Pastel de papa Si no me viene el pastelito de papa Mira, mira, el tamaño de mi dedo Ese es el pastelito de papa Este es el rocoto relleno También miren Miren el tamaño de mi dedo Es así chiquito Vamos a poner el vaso al costado Para que vean el tamaño Vean, vean el tamaño El rocoto relleno No sé por qué Acá lo hacen un poco diferente Lo demás sí está rico El solterito de queso Por ahí las frutas Las verduras Hay sopitas Así que todo bien 40 soles Yo creo que sí En dos, tres platos Ya tienes tu inversión Y el refresco Más bien esa parte Que no sé cuánto Estará el refresco Yo me he mandado así nomás Porque tenía hambre Luego de haber comido rico Nos dirigimos a la derecha Saliendo del buffet Como yéndonos Hacia Yanque Ya que en Yanque Está el hotel Donde nos vamos a hospedar Se llama Ecoloch Hotel Por si quieren saber Para luego pasear por el lugar Y mañana temprano Dirigirnos hacia el Colca O el mirador De la Cruz del Cóndor El camino a seguir Para el mirador De la Cruz del Cóndor Es el siguiente Primero tenemos que pasar Por Yanque Luego a Choma Luego Maca Luego Pinchollo Y después está La Cruz del Cóndor Ya si quieres ir más allá Está Cabana Conde Hasta que por fin Llegamos a la villa De Yanque Oye acá en la ciudad De Yanque Oye cállate Oye cinco palagunas Es quedar mal Llegamos a la Casona Plaza Hotel Ecoloch Que está a mano derecha Entraremos por aquí Y ya les enseñaré Qué tal está por dentro Les iba a enseñar Mi habitación Pero Nah ¿Para qué? Es una doble Dos camas Un ropero Sin televisión Está haciendo calor No he sentido Nada de frío Hasta ahora Todo, todo Parece el mismo clima De Arequipa En la tarde Está acá como para hacer Jogatita Son casitos, casitas Cada cuarto Es una casita chiquita Obviamente con baño propio Con todo Ya han dicho Que puedo ir a Los baños Termales La caleta O la calera Así que vamos a ir A investigar Y ya Ya les digo Qué tal Bueno Estamos en La calera Unos baños Termales Mira No me logré meter Por qué me olvido Mi ropa de baño Pero yo como buen optimista Me vine a pasear Por Chivay Hay una calle Que es bien Parecida a Mercaderes Donde puedes caminar Y hay varias Estatuitas Así Bien chéveres Como para tomarte Una foto Una calle Bien Instagrameable El Pincullero Estos bailarines Se encuentran En los Caperos Que son Cargos Menores En las Fiestas Del pueblo Quienes danzan En compañía De una Mujer Vestida De negro A veces Con máscaras O con el Rostro Pintado Esta danza Se asemeja A la Fiesta De San Antonio Hola Pincullero El Lanlaco Este personaje Representa Al Zupai Y su nombre Se le atribuye Por la emisión Del sonido Que emiten Las campanillas El Lanlan De las campanillas Que llevan Amarradas Al cuerpo En Lanlaco Baila Con pasos A manera De marcha De adelante Para atrás Hola Lanlaco Tis correcto Ah no Eso es en inglés Hola Lanlaco Y así Por toda la calle Hasta llegar A la plaza Principal Porque si Esa calle Va a dar A la plaza Principal De Chivay Vemos acá Una plaza Bien bonita Las pistas De piedra Es todo Un espectáculo Deben conocerla Calas Chivay Es un pueblo De fundación española De la época Del virrey Toledo Es un pueblo Católico De fe cristiana Su iglesia Se llama Iglesia De Nuestra Señora De la Asunción Y al frente O casi al frente A mano derecha Se encuentra La municipalidad Y en ese tiempo Pues todas las casitas Que estaban alrededor De la plaza Era del entorno De las familias fundadoras De la ciudad De Chivay ¿Sabías eso? Cala Pero todos Pero todos me van a decir ¿Y de dónde viene El nombre de Chivay? Pues el nombre De Chivay Proviene del término Quechua Chuhay O Chúa Que significa Plato de barro Por la forma De lo ondeado Que es el pueblo O donde se encuentra El pueblo Medio así Hoyito Hoyito Otros me van a decir ¿Dónde queda Chivay? Chivay es una localidad Peruana Capital del distrito Del mismo nombre Y de la provincia De Cahilloma Y estamos ubicados Ahorita ahorita A tres mil seiscientos Treinta y cinco metros Sobre el nivel del mar Y me van a decir Pues ¿Quiénes viven ahí? Pues aquí viven Descendientes De dos etnias Bien grandes Los Collahuas Y los Cabanas Oye Arequipeño ¿Quién da suelto? ¿Cómo voy? ¿Cuándo es propicio ir? Oye Oreja de Lata Esa es una muy buena pregunta Pero mira A mi parecer Y yo que fui la primera vez Y ahora estoy yendo En septiembre Ya finalizando septiembre Empezando octubre Para mí es una buena época Ya que hace bastante calorcito No hace mucho frío Pero en la noche Sí debes abrigarte Esa es gran Azul Es alto Es alto Calas Qué bonito Y allá hay un mirador Música Un saludo. Un saludo. Un saludo. Paranormales, por así decirlo. Así que, ¿sabían ese datito? Un saludo. Ya después de pasear al regresar al hotel, había una luna llena pero enorme y con el eucalisto de fondo daba una apariencia totalmente tenebrosa. Paranormales, por así decirlo. Es el eucalisto bien parado en el centro. ¡Qué hermosa vista! ¡Vamos a dormir! Ya de día nos preparamos y tomamos un rico desayuno para proceder la siguiente ruta que es camino a los miradores del Colca. Ya en camino al mirador La Cruz del Cóndor, que es el que nos recomendaron, había varias paraditas antes en varios pueblos. Así que ya se empezaban a divisar los cóndores en pleno vuelo. Y no tienes miedo, Cala, de repente te lleva. Está bien que sea flaco, pero no es para tanto. Acá viene. ¡Ojo! ¡Aquí está bien! ¡Suscríbete! 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 LLEGAMOS A PINCHOYO Estaba hablando ahí un rato con el gringo Cosas de negocios Bueno, llegamos al mirador La Cruz del Cóndor Un mirador mágico Un mirador a gran altura Un mirador donde se encuentran Estos cóndores de peluche Donde puedes tomarte muchas fotos Hacer videos Hacerles hacer cualquier cosa Siempre y cuando les des una rica propina Allá arriba Está el mirador principal Yo me bajé aquí un ratito Así que disfruten Del vuelo de los cóndores Allá va el video Pero es impresionante la vista acá Del cañón del Colca Tremendos cerros Grandazo los cerros Justo ahí están los cóndores Y el cóndor me quiere con la... Y el cóndor me quiere con la... Ahí viene, ahí viene, ahí viene otra vez Ahí viene otra vez Ahora sí me lleva No, llévame No se puede ¿Qué te rascas, oye? La subida Sí es cansada Tengo que salir a correr Definitivamente Una pequeña paradita En Pinchoyo Donde se puede observar Así mira la andenería Y todos los diferentes Los diferentes chacritas Estamos en otro mirador Fíjense allá en los andenes Pero te voy a dar la vuelta Ya Es un mapa madrigal Acá está el Ari Este es el mirador de Atarhuilke 3.700 metros sobre el nivel del mar Revela la sabiduría ancestral de la agricultura En estos tierros montañosos Además se contempla la maravillosa laguna de tres colores En el distrito del Ari Cuyas aguas reflejan tonalidades únicas Supongo que debe ser esa Mira, todavía tienes en braille Esto sí es inclusión No lo tuyo Oro Algo que no me gusta De venir aquí para este lado Y es más Cuando vine Como he venido por primera vez Casi me doy la media vuelta en este túnel No me gusta Este túnel es muy largo Y muy tenebroso Por así decirlo Vean ustedes Achacalay mamita Yo me muero No termina Por Dios que no termine este túnel Vuelta y vuelta Y no te hay Imagínate que haya un temblor Yo me quedo acá Me muero Me muero muerto Una guía me estaba contando Que varios En la cuarta Parte De la primera O sea Entrando pues al túnel Nomás Se dan cuenta que no acaba Y se dan la media vuelta Y se van Y dicen No, no Por acá no es Y se vuelvan A ir hacia Yanque Pues no No, no terminan el túnel Y se regresan Veo la luz Veo la luz Salamado sea el señor Tantito Una recomendación Para la municipalidad Para la región Y para todas las autoridades Es que pongan más señales En la pista Y que arreglen por favor La pista Porque hay Full, full huecos Y unas partes de trocha Que están inaccesibles Yo a las justas Pasé con mi autito Así que Un jalón de orejas Por ahí A las autoridades Y nos despedimos De Chivay De Yanque De Maca De todos los pueblitos De Pinchoyo Conmigo Es hasta otra oportunidad Chao, chao Calas Espero les haya gustado Este videito Que hice para ustedes En esta nueva aventura Que me tocó vivir Síganme en las diferentes redes sociales Allá nos vemos en TikTok En Facebook En Instagram En Instagram Estaré colgando las fotitos Así que allá nos vemos Chao, chao